Comenzamos el primer capítulo de Boryu, XCOM Disclassified, atención, estamos en la década del 60, hay una invasión alienígena y este es Forgamer, atención, a ver, uh, me vino a visitar una chica, a ver que me va a decir, me parece que, uy, dame un besito, no te pongas así, uh, pero qué pasó, me disparó, yo estaba cuidando ese maletín, mirá, uh, algo está pasando, ay, uy, dentro de ese maletín, atención, uh, tremenda, mirá lo que es, está poseída, estos invasores se han apoderado, de eso se trata el juego, es una invasión alienígena en la década del 60 y deberemos encontrar la forma de vencerlos, estos alienígenas se posicionan en los cuerpos y el tema es localizarlos, gran acción, te digo que este es el Engine Unreal 3, tiene una calidad impresionante y un modo de juego increíble, digo, la primera sensación que me dio fue espectacular, eh, el personaje se mueve muy bien, la cámara está similar a Resident Evil, pero la diferencia está en que rota, en cambio Resident Evil no, y, eh, tiene una modalidad para operar, ahora lo vamos a ver, con unos compañeros, me tengo que hacer de algún aliado, acá están los alienígenas, que están atacando a la Tierra, atención, las armas están bastante buenas, vamos a ver, ahora tengo que aliarme a otra persona más para que podamos ir en cooperativo avanzando sobre toda esta lucha, acá en este momento estamos solos, tratando de lograr vencerlos, mirá lo que es esta gráfica, increíble, de Boryu, XCOM, Desclassify, lo tenés acá, como novedad, en el canal de 4Gamer, impresionante, acá ya tengo un aliado, y ahora vamos a impartirle ciertas órdenes específicas, esto te digo que está muy buena la modalidad, hay que ser estratega para ir atacando distintos blancos, hay gran confusión, mirá lo que son estas naves, uff, terrible, y acá tenemos que seguir avanzando, las cutscenes tenemos que lamentablemente ir cortándolas un poco, si no luego se complica a la hora de subir el video, digo para aquel que por ahí putee un poco, pero bueno, no queda alternativa, tratamos de poner un pantallazo para que tengas una idea de cómo es The Boryu, esto es lo último, novedad en el canal de 4Gamer, este mes va a haber varias novedades, así que estate atento al canal, suscríbete si aún no lo has hecho, para saber en qué momento del día estamos subiendo este juegazo, esta es la saga que estabas esperando, agosto 2013, lo tenés acá en el canal de 4Gamer, recordá que cada día tenemos un juego diferente, vamos a ver si en estos días subimos varios gameplays de este juegazo, porque es novedad, si no hay que esperar un poco más, bueno y acá, mirá lo que es esto, una gráfica increíble, te digo un juegazo, un juegazo, es The Boryu X-Conc Disclassified, estamos en la década del 60, acá 4Gamer está enloquecido, aprendió del Capitán Price, impresionante, mirá lo que es esto, acá tenemos que ir a la sala de guerra, tenemos que ir viendo, mirá, ahí están, fíjate la cantidad de invasores que ya están, este capítulo se llama Invasión, es el primer capítulo de Boryu, atención, acá están, acá tenemos que, yo te digo que soy muy Rambo, acá se puede usar un poco más la estrategia, pero bueno, meta granada, esto me encanta, me encanta, acá está el FIS X activado, mirá lo que son las partículas, impresionante, me encanta este juegazo, te digo, lo estaba esperando con gran ansias y ya está acá en el canal de 4Gamer, bueno y acá estamos, lo que comentaba hoy, voy a reubicar a mis compañeros y utilizar una estrategia para que vayan cubriéndome y lograr el objetivo, esto está espectacular, te digo, podemos elegir al compañero, tenemos dos en este momento, marcamos objetivo, también hay camuflaje para utilizar, espectacular, te digo, me encantó la novedad de este juegazo, así que acá estoy con la Itaca disparando a estos alienígenas que han invadido la Tierra en la década del 60, a mí me gusta, me encanta que estemos un poco atrás también ahí, mirá, acá le volví la cabeza, ¡uh! un Itacazo, espectacular, te digo, acá seguimos avanzando, vamos a abrir, estas son las típicas puertas de esa época, con todas esas manijas, está muy bueno, está muy bueno fusionar lo antiguo con lo moderno, eso está muy bueno, ponía acá, no sé qué carajo están haciendo, qué plan maquiavélico tienen, ese es el reactor, bueno, y acá hay una gran confusión, y acá también vamos a emplear una estrategia para vencerlos, acá voy a desplazar a mis muchachos, así que, acá lo estoy enviando, y ahora vamos a plantarlo, voy a poner a este, a ver, voy a elegir a Thomas Nils, y lo voy a reubicar, mirá lo que es esto, impresionante, yo le digo que vaya ahí, en esa ubicación, y que marque el objetivo, yo quiero que elimine a ese, y ahí lo hará, mirá lo que es eso, impresionante, esto es como si uno fuera un programador, en el juego, no, está espectacular, así que bueno, de esa manera podemos hacer varias estrategias, cada uno tendrá la suya, así que, seguimos avanzando, acá estoy otra vez plantando otra estrategia, generando el objetivo, por momentos, en estos combos, no hay acceso a camuflajes, o alguna otra posibilidad, acá lo tengo, acá le estoy dando el camuflaje, en la cual se hace invisible, y puede atacar de mejor manera, todo esto, te digo que lo aprendí, hace un par de minutos, no te creas que, esto es muy sencillo, que ha de hacer, y además no, no hay mucha info, todavía, dado que esto, recién, está salidito del horno, y lo tenés acá en el canal de 4Gamer, ahí estoy plantando estrategias, con mis compañeros, pero, no puedo, con mi genio, y meta y tacazos, no sabemos que está ocurriendo, esto está por estallar, y deberemos salir, rápidamente de esta, zona, que es como una, como si fuera zona, área 51, una cosa así, está adentro de una montaña, y acá hay una minita, que no sé qué carajo quiso hacer, y acá continuamos, y acá vamos a hacer, otra estrategia, atención, esto me encanta, me encanta esta, esta posibilidad que tiene el juego, de manejar a mis compañeros, para que me ayuden, yo siempre digo que, todos los juegos, hoy por hoy, son en cooperativo, uno no, ya no opera más, solo, en el caso, en el caso de crisis, siguen con esa temática, de hacerlo solo, pero, hay que trabajar en conjunto, y que, los compañeros, sean buenos, no como en caso de, Resident Evil, que son de madera terciada, acá estamos escapándonos, como te comentaba recién, acá está volando todo por el aire, grandes explosiones, en el Engine Unreal 3 te digo que muy buena gráfica y un juegazo de esta manera continuamos en Deboriw XCOM Disclassify